Es para mí un privilegio compartir este foro. Ecuador los saluda. Como lo he dicho en otras ocasiones, en medio de una tragedia nadie gana. Nos solidarizamos con el dolor y nos comprometemos con la esperanza en días mejores. El foro tiene por nombre Reconstruir Mejor a partir de desastres. ¿Qué es reconstruir? Es reedificar, es rearmar. Y este desastre, porque es un desastre del COVID-19, no es un evento puntual al que normalmente los seres humanos atendíamos. Es una larga emergencia que empezó para seguir hoy entre nosotros y que mientras esté, nos sigue enseñando cómo manejar crisis pero prolongadas. Quiero plantearles en este corto tiempo que tengo al menos tres aprendizajes del Ecuador en medio de esta crisis. El primer aprendizaje es que las decisiones no solo deben ser correctas, tienen que ser oportunas. El 11 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en el Ecuador. Y cinco días después, ya el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional solicitó realizar un monitoreo de aquellas pérdidas en el sector productivo que estaba implicando la emergencia sanitaria. El 20 de mayo del mismo año 2020, el COE amplió la evaluación, la solicitud de evaluación al resto de sectores y solicitó utilizar la metodología Post-Disaster Needs Assessment, PDNA por sus siglas en inglés. Esta evaluación fue liderada por el Gobierno Nacional, apoyada por el Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial y Unión Europea y analizó el periodo marzo, abril y mayo, que fueron los meses más críticos de la emergencia. Los resultados de la evaluación revelaron los efectos de la pandemia en el tejido social y en el tejido productivo. 6.420 millones de dólares en pérdidas económicas del sector público y privado. Impacto macroeconómico de 9.6% del PIB. Significativo aumento de personas viviendo en pobreza y pobreza extrema y en general en condiciones de vulnerabilidad. 240.000 desafiliaciones a la seguridad social ecuatoriana. Cerca de 900.000 personas afectadas por la caída de ingresos y la reducción de los salarios. Cierre de actividades económicas sobre todo lo que era micro y pequeñas unidades económicas, afectando sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. 12.5 millones de atenciones primarias de salud perdidas, no realizadas, afectando principalmente la salud de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes, personas, adultas mayores con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, aumentando así el riesgo de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Estos resultados, que son datos, que son hechos, fueron medidos a tiempo. Esto fue lo que permitió que se establezcan planes para desacelerar, que se sigan profundizando esos daños. Porque los daños o los impactos de las crisis llegan en función de la condición en la que estás. No es lo mismo una crisis para una persona que tiene ahorros, que una crisis para una persona que trabaja por lo justo. Y es por eso que una medición hecha a tiempo, una decisión no solamente correcta de medir, sino oportuna, nos permitió tomar acciones específicas para intervenir en aquellas zonas del tejido social y productivo más afectadas. El segundo aprendizaje que les quiero compartir es priorizar es la clave y focalizar esfuerzos. De forma paralela a la evaluación, incluso cuando no teníamos resultados, el Presidente de la República anunció sus prioridades. Salud, alimentación, empleo y dolarización. Es decir, todos los esfuerzos de la función ejecutiva se dirigieron hacia esas cuatro prioridades. Y en esa misma línea se remitió a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el 22 de junio del 2020. Orientada, y lo voy a decir textualmente, a mitigar los efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano para fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, la popular y solidaria y el mantenimiento de las condiciones de empleo. La ley incluyó, entre otras medidas, no incremento a los costos en servicios básicos, la prohibición de suspender por falta de pago los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet, la prohibición de terminar pólizas de salud, un plan de reactivación económica a través de créditos productivos, protección del empleo para el sector privado, revisión de tasas de interés para todos los segmentos, reprogramación de pagos por obligaciones con entidades financieras y de seguros. Es decir, este segundo aprendizaje, que es priorizar y focalizar esfuerzos, permitió que se tomaran acciones para desacelerar los daños medidos por una decisión tomada a tiempo. Y el tercer aprendizaje que voy a dejar es nadie al costado de la vida, siempre en el centro el que menos tiene. Esta medición del PDNA nos permitió conocer exactamente dónde estaban las necesidades de intervención y de protección social con claridad. Es así como se creó el Bono de Protección Familiar para beneficiar aproximadamente a 950.000 familias, el 88% de beneficiarios mujeres. Este bono fue ampliado luego a 2.315 familias más de las Islas Galápagos, profundamente afectada por el impacto de la pandemia en el sector turístico. En cuanto a la lucha contra el hambre, se creó el Bono de Apoyo Nutricional, que a través de una transferencia monetaria por una sola ocasión de 240 dólares, se facilitó el acceso a alimentos de más de 7.992 beneficiarios, familias con niños y con niñas. En cuanto a los índices de desnutrición crónica infantil, la Vicepresidencia de la República intervino los seis cantones más afectados del país, coordinó la atención de los cantones restantes con los distintos ministerios. En el mes de diciembre, se aprobó ya la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, a efectos de garantizar el acceso al paquete priorizado de vacunas-consejería para madres gestantes, niños menores de 5 años, así como su seguimiento nominal y un presupuesto atado a resultados, que asegure para el Ecuador un futuro sin desnutrición. Los aprendizajes son extensos. He hecho un breve resumen de una hoja de ruta que se ha centrado en medición, acciones oportunas y protección. Antes de finalizar, quiero compartirles que hemos ya iniciado la segunda toma de evaluación PDNA, ahora con un corte a diciembre del 2020. Primero, para medir los resultados que por un lado tenemos con relación a las acciones tomadas, y por otro lado, para continuar enfocándonos en desacelerar los daños con precisión. El año 2020 y lo que va del 2021 no son años, meses o días cualquiera, son los años, meses y días en que los líderes tanto públicos como privados estamos puestos a prueba y tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones que puedan acelerar la recuperación de la vida de nuestros ciudadanos en el sentido integral de la palabra. Muchas gracias.